¡Oh, Ricolás! Yo pensé que ya te hubieras ido. Ya no me voy. ¿Qué? ¿Se canceló tu vuelo? Cancelé mi vuelo. Ya no quiero ir a Hawái. ¿Y por qué? Por algo que me enteré en mi casa, Joel. Disculpe, pero no tengo cabeza para nada ahorita. Quiero ir a distraerme por ahí. Ah. ¿Qué te parece si nos metemos unas chelas a mi gato, ah? ¿Y tú no tienes que ir a trabajar? Ricolás, por favor, hermano. Soy casi el hijo del jefe, compadre. ¿Y tu mamá no se molesta si nos ve tomando desde tan temprano? Por favor, Ricolás. No te preocupes, yo la convenzo. Ya, bueno, vamos. Ah, vamos, vale. Es el problema por el culo. Grace, tienes que relajarte. Ya vas a pasar a un paseo. Ay, Margarita, no quiero salir. Tienes que salir, si no te vas a deprimir más. Hermanita, mira quién está aquí. ¿Tú qué haces aquí? Cambio de planes, me quedo en Lima. ¿Y Hawái? Hawái ya fue. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya, ya, después te cuentas, ya. Vamos a estar ocupados en la azotea. Vamos, Ricolás. Vamos. Síganme la vuelta. A ver. Hoy, compadre, apúrate que ya estamos tarde, pez. Ya voy, hermano, ya estoy ya. Ya estoy. ¿Listo? Uy, vienes a despedirte. No, tío, Ricolás, ya no se va a Hawái. Se ha venido a meter una chela conmigo. Aguanta. ¿Van a tomar chilas? ¿A esta hora? Borrachos. Bueno, pues si quieren nos hacen la taba. Bueno, no hay problema. Oye, 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 ¿y la chamba? ¿Vamos a chambear más tarde? Buena idea, compadre. A ver la chelita. Ay, mamá, estoy preocupada. ¿Dónde está Nicolás? Que no contése el teléfono. Ay, la culpa la tengo yo por no ser más precavida. ¡Salud, Nicolás, salud! ¡Salud, hermano, salud! Pero seca, perricolás. Parece que estuvieras tomando cafecito. Pero no, es que no estamos tomando como se debe. Deberíamos tomar de un mismo vaso todos. ¿De un mismo vaso? Pues yo pensé que esa vaina te asqueaba, Ricolás. No, 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 no hay que ver qué hablas. Los patas toman de un mismo vaso, ¿no? Bueno, pues, entonces tomaremos del mismo vaso. Vamos, vamos, vamos. ¡Salud! Eso es, eso. Salud, Nicolás. Dale, dale. ¡Llénalo! Chupa, chupa. Vamos, dale. ¡Salud! ¡Salud! Seca, volteado, seca, volteado. ¡Vamos! ¡Qué hermoso, vale! ¡Eh! Ja, 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 ja. Oye, hoy me hizo solo un hueinito. Claro que sí, un hueino pop todavía. Chupa, sé que pasa. Hey, hey, hueinito. Hueino pop. Pop, 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 pop. Esa chelita que tú te chupaste. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah, eh, eh! ¿Y por qué crees que se quedó? Ay, por favor, sabe muy bien la respuesta No, Margarita, no creo que se haya quedado por mí ¿Y por quién se quedó entonces? No sé, de repente... De repente en Hawái no era temporada para correr olas Y por eso se desanimó En Hawái se corrió olas todo el año Grace, no te engañes, es obvio que se quedó por ti ¿No viste la cara que puso cuando vino a despedirse? Es más, dijo, si me queda un rato más, voy a llorar Sí, eso es llorar por ti Grace no soporta la idea de estar lejos de su vecina ¿Tú crees? 100% segura Único motivo por el que Nicolás no ha viajado Eres tú ¿Cómo es eso que Nicolás no viajó? A mi tío, ¿ahora se arrepintió? Mira tú Y nosotros pensamos que lo hizo porque... ¿Nosotras? ¿Nosotras? No, tú Tú también No, yo también Claro, sí Yo creo que hay otro motivo No, yo también No, yo también